En su recorrido por la ronda de negocios y promoción que se realiza en Villaclara, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República de Cuba, intercambió con varios de los más de 90 grupos de creación que exponen su obra. Se interesó sobre todo por aquellos proyectos que pueden atenuar las deficiencias de la industria nacional del mueble y calzado, las potencialidades para exportar y el desarrollo de los artesanos del Fondo Cubano de Bienes Culturales como actores económicos decisivos. Dentro de las proyecciones del territorio con el evento está la firma de contratos entre el sector empresarial y el privado, el encadenamiento productivo y la sustitución de importaciones que pueden asumirse con materias primas nacionales. Entre las prioridades se encuentra el impulso a la industria de materiales para la construcción, también de elementos necesarios en la agricultura y medios de protección que hoy implican grandes gastos para las entidades, todos con una respuesta posible en las manos de estos artesanos y artistas. Como parte de su visita, el comandante de la Revolución evaluó además el cumplimiento de la política de la vivienda en la provincia, que presenta trazos considerables pese a contar con parte de los materiales necesarios en el territorio. Instó a agilizar los procesos, fiscalizar con rigor los recursos y responder de manera acelerada a la que constituye hoy una de las prioridades del país. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.